¿Por qué de repente aquí estoy en una escena de vídeo y aquí no? La jungla funciona de formas extrañas ¿Cómo puedo acuchillar con el cuchillo? ¿Tengo que equiparme el cuchillo de verdad? ¿La pistola es de verdad solamente la pistola? ¿El cuchillo está dibujado porque sí? Porque voy a ir con el cuchillo a ser posible al principio No gastar balas, que me han dicho que no tengo Hostia, mola el combo No, a ver He entrado ahí, se supone Vale ¿Puedo ir agazapao sin tumbarme? Pues para no encontrar la forma Solamente puedo ir tumbado y de pie, no puedo ir agachado Sería lo típico Porque tengo buen camuflaje, madre mía, aquí puede haber cualquier cosa, la vegetación es intensa Pero sí me puedo hacer así, ¡cuidado! ¿Puedo coleccionar mariposas o algo? Si es serpiente, si veis alguna, decirlo Debo comer, más serpiente ¿Qué he pisado? Vale, eso es el susodicho pantano ¡Uh, cocodriláceos! Si me meto cuerpo a cuerpo contra un cocodrilo Uso el cuchillo pegado detrás de un enemigo O sea, la típica cogida, el típico agarre y rajar Vale, entiendo Tiene sentido Debería arriesgarme a... Ahí hay algo que se mueve Me camuflaré como uno de ellos Buenos días, compañero ¡Se está moviendo! Aquí no hay nadie ¡Puedo ver a través de los árboles cosas! ¡Qué bien! ¡Mira, hay un cocodrilo en el otro este de tierra! ¡Gracias árbol misterioso y mágico! Cámara, no es el momento Repelente Repelente para cocodrilos aquí ¡Muere! ¡Tun, tun, 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 tun! No me está haciendo ni puto caso ¡Vamos! ¡Au! 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 ¡Vale, vale! ¡Au! El hombre contra el cocodrilo ¡Mira mi skill! ¡Au! Esto Quita de la boca ¡Raja, raja! ¡Auch! ¡Espera! ¡Estoy ocupado! ¿Cómo cojo las llamadas? ¡Huiré! Como los valientes Si pierdo vida ya no me hago rango bueno ¿Quién? ¿Hola? No sé si... Me han colgado ya Hola Sí, ya me han colgado Eh, no sería importante Me dirían que a lo mejor pegarme contra los cocodrilos es malo Lo cual... ¡Hola! ¿Qué situación más incómoda? No Aquí no hay nadie Acércate si tienes huevos He encontrado el punto ciego ¿Puedo matar siquiera a los cocodrilos? ¿Puedo comerme un cocodrilo? La llamada sale cuando te llaman Ya, si por eso no me acordaba los controles Lo he descubierto tarde Creo que a los cocodrilos no se les puede matar Creo que he llegado a esa conclusión Aunque seguiré intentándolo un poco más Estos son los de peta ¿Puedo matar serpientes por un cocodrilo? Son básicamente reptiles grandes A dormir ¿Puedo escuchar lo que dice? ¡Bicho! ¿Hola? No dice nada ¿Estás muerto o no estás muerto? ¡Ey, se dijo de...! Pensaba que había encontrado el punto débil Pero no A sobar Fantástico Y ahora seguiré A mis cosas Así mejor Más fácil Hostia, ¿cuántos? Hola ¿Eso es un avispero? Hostia, seguro que podía haber tirado el avispero Y tocado los gozos a cocodrilos Ahora no lo voy a hacer Que me jodo a mí mismo Pero quiero eso sea lo que sea Oh, el barro se mantiene He conseguido un silenciador Ah, la parte de arriba es la parte que me queda de silenciador Del arma Entiendo Estoy viendo la interfaz todavía Las demás con historias son automáticas Sí, eso me lo he imaginado Límpiate el barro snake Da volteretas Vale Cocodrilos no se les puede rajar Y voy a comerme una serpiente Que para eso tengo unas cuantas Comida Vamos a empezar Podría comprar Coger la cosa de calorías Que le den Acabo de empezar el juego A comer serpientes No es lo que ha dicho Anaconda gigante Maravilloso Me han dado el logro de Snake Eater Turururu Me recupé de energía no vida Ya me he comido dos serpientes No me había hecho falta Conerme las dos serpientes Me las he comido nada más que por bici Pero no pasa nada Nunca faltan Mira Confrémonos como una de ellas Ven aquí Y come Come Me encanta Tengo límite de serpientes Que puedo tener, ¿verdad? Da igual Merece la pena He dicho que te levantes, Snake Tío Te gusta mucho tirarte al suelo No te hace mucho el movimiento De la longaniza salvaje Esta Ahí va El silenciado se rompe Por eso quiero ir rajando a la gente Por eso quiero ir rajando a los cocodrilos Quería hacer totalmente cocodrilo dandí Y empezar a rajar cocodrilos ahí Como los locos Y hacerme un bolso Y unas botas Y un cinturón fantásticos Pero tranquilos Tenemos otro vídeo R1 ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo dejar que la CIA y el gobierno americano Puedes dejar que la CIA y el gobierno americano Puedes elegir tu uniforme Y la opción de la cara Puedes cambiar tu piel Puedes elegir 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 tu piel 적 La clave es de hacerse uno con la naturaleza. Mantén eso en mente mientras vas a seguir, ¿ok? O sea, la historia es muy seria, no sé qué. Métete en el menú y dale a cara, para cambiar el camuflaje de cara, y dale a esto, para el otro, y puse al botón A. ¡Dios! No me hagáis eso. En las conversaciones no digáis botón A y cosas así, es raro. Pero, esto lo pensaba que me lo habían dicho ya, no sé por qué. Pero no me había dado cuenta de una cosa. Pecho lobo por la jungla. Madre mía, cuatro polígonos tenía nada más. Pero vea. No me había fijado esta opción. Ahora sí, que podemos infiltrarnos. Cuando decían lo de Naked Snake, Snake desnudo, no mentía. Y me parece bien. Y porque no puedo quitarme los pantalones, y no iría desnudo y lo ampiño por la naturaleza, siendo uno con la madre naturaleza. Y haciendo algún ritual... Tengo 65% de camuflaje, ¿no? Así... A las bravas. Mía. No me ves. No me ves. Están cieguísimos. Aquí no hay nadie. Perdón. Wow. Son totalmente inútiles en su trabajo. Hola. Hostia mierda. No, que aquí no... Perdón. Ha. ¿Puedo iniciar la misión? Que queriendo tirarme al suelo, me he levantado. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Quería tumbarme... ¡Ay! Me ha visto. Espérate. Aquí no hay nadie. Si salgo de esta zona de fungla, ¿me baja el nivel de alerta? ¡Wahey! Solo por probar. Quería tumbarme. Pero es que ha dicho, voy a levantarme. ¿Se puede reiniciar la misión? Mira, tío. La postura esta de conejico es rara. ¿Pasa algo porque me han descubierto ya? No quiero matar a nadie, pero... Da. Le den por culo. Me han descubierto. Pero voy a ir pecho lobo al aire. ¿Dónde está ahora? Si quiere el tío. ¿Está ahí? A ver. Antes te quedaste tumbado. Quédate tumbado. Ahí. Gracias. ¡Guau! Cámara. ¿Puedo entrar dentro del tronco? Fabuloso. No marcha atrás, Snake. Tío. Que no te veo... ¡Eh! ¡Eh! Buen trabajo. ¡No! ¡Snake! ¡Eh! ¡Snake! Así mejor. Repelente contra dinosaurios. Fabuloso. Aquí no hay nadie. ¡Eh! No sé dónde se ha ido. Seguiré arrastrándome por la vida. Si puedo no gastar silenciador, pues no lo gasto. Oye. ¡Eh! Vayamos rápidamente hasta el siguiente objetivo. El pistola tranquilizador ya lo sé. No veo nada. Espera. No puedo cambiar el ángulo de cámara cuando estoy tumbado aquí en los matojos. Efecto dramático. Tengo una hoja en la cámara. Dos hojas. ¡Eh! Puedo subirme a los árboles, pues ya está. ¡Hola! Aquí no hay nadie. Aquí no hay absolutamente nadie. ¿Eh? ¿Por qué no puedo disparar? ¿Cómo se disparaba? ¿No puedo disparar tumbado? ¡Cojones! No. ¿Por qué no puedo disparar? ¡Auch! No se lo ha tomado bien. ¡Duérmete! ¡Que te duermas! No, tomo. Filtración. ¡Le he dormido ahora! Fantástico. Nunca sabrán que he sido yo. Si me subo a los árboles como los monos, creo que puedo escapar de esta situación. Au. ¡Eh, tú! Jódete. ¿Que no te duermes? Ahora. Mi plan sería perfección. Sin ningún inconveniente en absoluto. Madre mía, es que el control no me ha acostumbrado todavía. Ya. Nadie se ha dado cuenta de nada. Fue un tigre de bengala que desatacó. Y ahora voy a intentar hacerlo en serio. El camuflaje. No hace falta. ¡Ey! Si me como otra serpiente seguro que... ¿Cuántos balazos me han dado? ¿Cinco o seis? Creo que eso se cura. ¿Hay más gente? Me voy a poner... Es que pecho lobo. Pecho lobo. Camuflaje de hojicas. Ah, y te ponen los porcentajes según andestés. Andestés. ¿De bosque es mejor? Pero es que me gusta el resplandeor. Pero ya, da igual. Ya estoy infiltrado. ¡Snake! Tírate al puto suelo. No me jod... Es que se levanta a veces el suelo cuando me quedo parado. Uf, cámara. Jugando al escondite. Me escapé. Pensaba que me había escapado. Cámara. ¿Quién pijo me ha visto? Patrón aquí. ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Enterra alta alerta! Hasta aquí. Aquí no hay nadie. ¿Quién es eso? Aquí no hay nadie. He matado una... Creo que he dormido una serpiente. Esto es HQ. Perdón. ¿Cómo era el control? Aquí. Vale, gracias. Lo siento. Que me había... Un segundo. Ya estoy. Disculpa. Más balas que un tonto. No tienes retícula esto. Deja de pasearte a mi lado. Te he dado. Duérmete. Es que tardan un poco si me lo tienen en la cabeza. ¿Dónde crees que vas? ¡Guau! Ah, buenas. Seguro que la había dado ya antes. Voy a coger esto que he visto antes. Ya está. ¡Oh, balas! Dios, he recargado todas las balas. Bien. Vamos a hacer... Como que esto no ha ocurrido. Pero apúntate a disparar. Pero es que no puedo apuntar antes de disparar. No tienes retícula. El arma se dispara al soltar cuadrado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tiene sentido... Bueno, no tiene sentido, pero... Eso explica muchas cosas. ¿Queda alguien? Eso explica por qué no... No acertaba a la gente. Digo, no se puede apuntar. Lo han hecho así medio realista. Es que no había pensado en ningún momento que había que mantener pulso al cuadrado. Eso no me lo han dicho, ¿no? Me han dicho que me cambie el camuflaje de la cara. Que me ponga una muda limpia. Que coma serpientes, ¿no? Pero no me han dicho que tengo que mantener pulso al botón. O si me lo han dicho y no me he dado cuenta. Pero de todas formas, a ese último creo que le he metido más de uno, de todas formas. Hay alguien por ahí, pero yo no he visto a nadie. Me esconderá que pasa la puñetera precaución y ya voy a ir normal. Al principio ha sido por despertarme y luego todo se ha ido de mal en peor. Por despertarme, por levantarme. Queriendome tumbarme, he levantado. Porque esto con el mismo botón. Y ahí ya ha salido parda. Pero ¿por qué la precaución no baja esto nunca? ¿Quién es el mamarracho? ¿Por qué hay un muñeco de una rana ahí? ¿Qué me está viendo? ¿O que está alerta? ¡Ah! ¡Hola, pijo! Que no te había visto. A dormir. Cámara como detrás mío. No puedo cambiar la cámara. No puedo cambiar la cámara. Este más es la cinemática para mí. Oye, el muñeco no será algún easter egg. Tengo que disparar a la cámara, a la rana. Vale, menos mal. Por si no me lo decís, no se me ocurre. Hacen ruido. Supongo que los soldados irán hacia ese ruido. Pero no parece un coleccionable. No ha hecho nada. O tal vez sí. Me han dado un logro. Ante la duda, que te den un logro siempre es bueno. Nadie... Soy un amigo. Soy una rana. Es que no me dejan cambiar la cámara. ¿Cómo puedo ver a esto? Tú, mamarracho. ¿De dónde coño sales y por qué no puedo girar la cámara? Porque tengo... ¡Oh! Esto me cambia a modo cinemático extremo 3000. Mantener el R3. Pero ¿cuántos tontos hay en esta jungla, tío? Que me voy a quedar sin balas. Vale. Esto también mejora las cosas. Ahora son los controles. Esto es mejor que pase ahora que no luego. Los den por saco a todos. Esto si pasa ahora no tiene problema. Que me... Que los controles no los comprenda ahora. Pero por lo menos ahora me los sé. Ahora me estoy aprendiendo los... Los entríngulis de estos. ¿Por qué coño todavía tengo alerta? Aunque me gustaría poder andar agachado y no solamente tumbado. No hay ninguna forma, ¿no? Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Que mi silenciador se está yendo a la porra. Y eso es bueno. Dos soldados ahí. Otro ahí. Y el de enfrente mío. Voy a tener que... Dormir a los dos del puente. E intentar que no me vea este de alguna forma. Y ese del puente de ahí de... No, los del puente puedo pasar de ellos. Con un poco de suerte. No, hay otro más. ¿Hay algún camino alternativo por abajo? Porque eso parece que pudiera llevar a algún sitio. Snake, no me jodas. Pero ya no tengo silenciador. No, ahí abajo hay algo para coger. Pero no puedo... No hay ningún otro camino que no sea por el puente. Tengo problemas que me van a huir, pero... Con todos los que hay... No va a haber mucho más remedio. Voy a esperar a que pase la precaución de una puñetera vez. Al menos. Pero no quiero matar a ninguno. Han visto el... Cadáver. Está durmiendo la mona. Oye, tío. Te da, y lo sabes. Gracias, cámara. ¡Qué rapidez! Espera. En los cojones. Ah, sí me quitan vida. Digo, no me están quitando vida. Ya te dormirás. Oye, eso duele, ¿sabes? Tengo que recargar. Deja un momento. Ya te dormirás. ¡Corre! No hay ninguna. ¡Oh! 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 Mátalos con el cuchillo. Yo no quiero matarlos. Pero podría haber hecho esto todo este tiempo. ¿A que sí? Se hubiera tirado al puente al principio cuando podía. ¡Ay! La estamina me baja. ¿No puedo subir? Creo que no puedo subir. ¿Y si le das al X, te sueltas? Era el triángulo para subir, ¿a que sí? ¿Por qué quisiste agacharse? Snake. ¿Qué pasó? Snake. Snake. ¡Bien! Esa era de prueba. Esa no contaba. Esta es la buena. Ah, mierda. Sigo teniendo muy poco camuflaje. O sea, silenciador. Ay, Dios, cámara. ¿Qué haces? Estoy atascado. Hola, rana. ¿Puedo dispararte? Creo que mereció la pena. Me da comida. Pero ya estoy sin silenciador. Y a este tío sí que me hubiera venido bien. Que no me viera. ¿De verdad que no puedo... andar agachado sin andar tumbado? ¿Por qué, joder? ¿Se puede y estoy haciendo algo mal? ¿Están los controles por aquí en alguna parte? Porque se me hace muy incómodo. No veo ninguna opción. Así que te voy a la espalda y agárralo. ¿Deja la pantalla del título? O sea, la pantalla de muerte. La próxima vez. Vale, intentaré recordarlo. Tú podías mirar para otro lado también. No sabes. Aquí no hay nadie. Pero no vayas al puente, por tu amor de Dios. Uh. Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Ah. ¿Por qué el otro tonto del puente no se da la vuelta? Creo que es genial. No he visto nada. Vale. Nadie ha visto nada de nada. Soy un árbol. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. No veo donde coño están. Vale. No, te muevas es, Ney. Me voy a ir para acá. ¿Podías venirte para otro lado? No sabes. Estúpidos rusos. Snake, métete en las putas hojas y no te levantes tú solo porque el árbol esté cerca. Soy 90% una hoja. Efectivamente, no hay nadie. Gracias por darte cuenta. No veo un pijo. Me voy a acercar al árbol, se estaba gustico. No. No es posible. ¿Sabéis qué os digo? ¿Qué hacen por culo? Son vuestras normas, no las mías. Voy a dejar la pantalla de muerte. No me había visto, pero luego no puedo verlos yo a ellos. Snake, las retas son súper rusas. Seam. Seam. No. No me han visto. No. 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 Paradox. Era un poco de agua, no está muerto.